Mi historia empezó en Estados Unidos, empecé jugando en el barrio, por decir, y por ver a mi hermano mayor, ir con él al entrenamiento o ir a sus partidos, ahí poco a poco me iba jalando la familia y desde ese entonces me encantó. Desde chiquito había ido a muchas pruebas de Atlas, de Pumas, de Chivas, pero todos me habían cerrado la puerta, entonces hasta que me tocó con Querétaro me abrieron la puerta ahí y gracias a Dios me dieron la oportunidad ahí, estuve ahí y me mandaron la préstamo aquí y es como que llegué aquí a Sonora. Creo que era un jugador muy eléctrico, muy intenso y ahorita que lo tengo como entrenador hay mucho por aprender y creo que tanto como jugador como persona me ha enseñado mucho en este poquito de tiempo que lo tengo como entrenador y seguir así, aprendiendo de lo bueno. Se siente como una motivación, una motivación diaria en saber que podamos estar ahí arriba y soñar y soñar para estar ahí arriba y seguir luchando día a día. Creo que la gente se aferra mucho a los deportes de Sonora y apoyan mucho y eso nos ayuda mucho y creo que el poder levantar el trofeo sería un orgullo grandísimo para Sonora y para el club. Creo que sería ascender, terminar en los primeros lugares y enseñarle a todo México y al mundo que aquí estamos y que los más jóvenes, los mexicanos, aquí están. En México muchos entrenadores o muchos clubes traen extranjeros, entonces a nosotros nos... A ver eso nos duele un poco, porque uno siente como que no confían en los mexicanos que van subiendo. Entonces, igual lo veamos como una motivación para decirles como que aquí estamos, me encanta. Me siento como en casa, como si llegara con mis hermanos. Antes de entrenar convivimos mucho, al terminar de entrenar todos se van tarde porque están conviviendo, están jugando ping pong, están haciendo de todo ahí. Entonces estoy orgulloso de pertenecer al club, al equipo y emocionado por lo que sigue. Hasta que llegué a México empecé a jugar lateral. Antes jugaba de contención o de central o hasta de delantero, pero nunca de lateral hasta que llegué a México.